¡Impactante! Laura Bozzo utiliza todas sus influencias para no pasar ni un día tras las rejas, hasta compró pase VIP. Así es, la conductora promueve amparo contra cualquier orden que haya solicitado en su contra la FGR que obligue su comparecencia, detención o aprehensión. Recordemos que la conductora ha estado envuelta en escándalos políticos tanto en Perú como aquí en México que ha sido denunciada por diferentes personajes públicos. Desde el 2018 ya estaba con problemas en el SAT y bueno, ya una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República o a cualquier fiscalía estatal del país de tener a la presentadora de televisión, Laura Bozzo. ¿Cómo la ven? ¿Qué fue lo que dijo la jueza? ¿Qué fue lo que dijo Laura Bozzo? Quédate a ver la nota completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Así es, Laura Bozzo parece que tiene todo a su favor y pues bueno, Gabriel Soto y también su ex Cristian y todos los que quieran hacer algo en contra pues de Laura Bozzo creo que se tendrán que quedar esperando sentados. Vamos a ver qué dijo la jueza que ya determinó que no pueden agarrar a Laura Bozzo. Dice lo siguiente, por aquí ella dijo, miren, la juzgadora indicó que su resolución no genera un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que de no otorgarse se causarían a la promovente del amparo daños y perjuicios de difícil reparación. Entonces, si la orden que se reclama fue dictada por delito de prisión preventiva oficiosa, una vez que sea privada de su libertad quede a disposición de este juzgado únicamente en lo que se refleje a su libertad. O sea que en lugar de que sea recluida y a disposición del juez del proceso, se va a hacer una continuación de este, ¿no? Y bueno, por aquí Laura Bozzo se siente muy segura de sí misma, muy segura de todo, que quiero que escuchen este audio en donde dice qué onda, pues con el pleito más que nada de, de, con, con Gabriel Soto, ¿no? Ahí dice lo siguiente, vean, los voy a poner aquí. Hay decisiones legales, me imagino que le va a ser un desgaste emocional. Mi amor, te voy a contar, el único desgaste emocional es cuando no siento que estoy cumpliendo con los objetivos que Dios me puso en la vida. Creo que esta pandemia cambió mucho a Laura Bozzo. Yo creo que esta pandemia ya no está para yo pelearme, que si me dicen y yo contestar no voy a opinarme entre famosos. y la cosa mía la ven mis abogados ahí estamos siempre pero gracias a Dios todo está bien, todo está controlado ¿Con María? ¿Es la clima de la Paz que la prueba de Adame? Mira, yo no tengo lo que a la clima de la Paz Comunal yo lo único que tengo que hacer es lo que siempre fue mi vida es pelearme con los desgraciados ¿Qué hicimos? Trasladar a la Urea Eso fue lo que dijo, pelearse con los desgraciados entonces ya no se va a meter yo creo en programas como los del Gordo y la Flaca a andar peleando, andar batallando criticando, porque recordemos que dijo Irina Baeva rompe hogares, eso fue un show de nunca acabar, entonces bueno yo veo a Laura Bozo tranquila creo que no va a haber justicia contra ella pero también creo que le sirvió y ya no se va a meter con ningún famoso Eso es lo que yo puedo ver no sé ustedes qué opinan ahorita quieren que sea la presidenta de Perú entonces al parecer va a dejar todo este medio del espectáculo para irse a la política Déjame tus comentarios dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos este es el muro de la fama y yo soy Clau Pichman